Bueno, en realidad recién estuvimos hablando con el Ministro de Gobierno y Empleo, ahora vamos a ver si tomamos alguna medida en ese sentido. De todas maneras, tengo pendiente una reunión también con la gente de la UTA, que normalmente hacemos reuniones, pero bueno, acá tenemos una. Y bueno, obviamente, bueno, tiene que ver con la situación que tenemos, la situación del país, el tema de los subsidios, tan trillado, pero siempre vigente y siempre actual, que es que, bueno, mientras nos quitan subsidios al interior, hace tiempo ya, primero porque era desigual el reparto, ahora porque ya no se reparte y porque todavía siguen algunos privilegiados con subsidios en la Cava. Pero bueno, vamos a buscarle vuelta al tema, de todas maneras, siempre estamos desde la provincia haciendo nuestro aporte, mejorando inclusive los subsidios que siempre estuvimos, digamos, otorgando al sistema, al sector. Pero bueno, esperamos seguir haciéndolo y tenemos también inclusive una reunión pendiente con el señor Intendente, que tiene que ver también con otra preocupación, que es el boleto gratuito para los docentes, para los alumnos, que bueno, vamos a buscarle vuelta. Nosotros, esto es algo muy importante para la educación, así que vamos a hacer todo el esfuerzo del mundo para sostenerlo, obviamente. ¿La provincia tiene los fondos para poder sostener el BEGUS? Porque eso es lo que decías. Bueno, es importante, ¿no? Los montos son muy importantes y, bueno, seguramente esto depende de esta decisión que vamos a adoptar con el Intendente. Y bueno, los fondos tendremos que, digamos, racionalizar o ver de alguna manera para poner fondos en un lugar hay que probablemente sacar de otro lado. Pero bueno, vamos a hacer esa tarea. Bueno, los empresarios dijeron que le van a ofrecer 850.000 a los choferes, ellos piden un básico de 2.060.000. ¿Ahí pueden interceder ustedes como para ver que se actualice esto de acuerdo a lo que se puede pagar en justicia? Bueno, ahí hay una participación. Es verdad porque, digamos, los empresarios estaban haciendo un ofrecimiento de cierto monto y, obviamente, los trabajadores están exigiendo un poco más que tiene que ver con algunos valores que se están manejando a nivel nacional. Así que, bueno, ahí hay una... justamente la conciliación y la reunión entre esas partes que se están realizando en el trabajo. Tenía que ver con esto, ¿no? Con estas dos posiciones y, bueno, buscarle o algún intermedio o a lo mejor, digo, que sea alguna cuestión paulatina. Creo que deberían o vamos a hacer todo el esfuerzo para que se pueda arreglar. Obviamente que hay una diferencia, ¿no? Entre los 850 y un millón y pico, un millón 200, hay una diferencia. Pero bueno, creo que hay que ponerle un poco de voluntad por todas las partes, pero además también entender la situación crítica en la que estamos pasando, ¿no? Que no solo es la situación crítica que pasan, y entiendo, los trabajadores del transporte, de UTA, sino la situación crítica de todo el mundo, ¿no? De la gente. Así que, bueno, creo que con buena voluntad se va a resolver. Bueno, esto tiene que ver con cuestiones financieras. Estamos ahora viendo que el país está preocupado con lo que está pasando en AMBA y en la ciudad de Buenos Aires, donde directamente en una parte se han decidido sacar los subsidios directamente, está significando una cuestión que ya la estamos viviendo en el interior hace seis meses.